Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola, Carolina, le escucho bien lejos, pero creo que sí. Hola. Yo sí le escucho bien lejos. Ah, ok, sí, a usted le escucho bien lejos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Así es. Ya. Gracias. Oscar, bienvenido. Jonathan, Roxana. Gracias, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hola, hola, vamos a esperar un minutito a ver si se logran conectar los demás compañeros. Ahí está la compañera. Gracias. 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 Vamos a iniciar entonces con la sesión número dieciséis, ¿verdad? comenzamos siempre recordando nuestra agenda, el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre, ¿verdad? Bueno, el tema, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema tablas básicas, ¿ok? Tablas básicas. Y el objetivo de la clase es crear tablas con datos en rangos de celdas, creando los bordes y creando tablas mediante el comando tabla de la ficha insertar, mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Fíjense bien que el primer término que habla acá de tablas de rangos, datos en rangos, es solamente una cuestión de visibilidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con visibilidad? Me refiero. Permítanme. Permítanme. El, perdón, como les explicaba, a lo que me refiero o a lo que se refiere el objetivo con lo de rangos, es porque en Excel, por lo regular, cuando nosotros trabajamos con datos, ¿verdad? Eh, bueno, a mí me enseñaron que cuando uno le pone bordes a un rango de datos, eso es una tabla. Ajá. Pero, pero, ya cuando uno empieza a trabajar con esta cuestión, uno se da cuenta que realmente no. no es una, una, una tabla, sino que básicamente es, eh. Una, un rango de datos a los cuales le hemos puesto, eh, borde, ¿sí? Con un cierto estilo, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto de la, de la, de Excel, y nos decía, vaya, vamos a hacer una tabla, nos decía, ¿verdad? Entonces, nosotros le poníamos borde a unas celdas, a celdas, y para nosotros ya eso era una tabla, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ya había escuchado esto. ¿Roxana? En efecto, yo también mismo pensaba que, que eso era una tabla, ponerle borde. Correcto, pero era para, más que todo, una cuestión visual, a la hora de imprimir, porque si no le colocábamos bordes a las celdas, ¿qué iba a pasar cuando lo mandáramos a imprimir? Solo se iban a ver los muy datos en los espacios que correspondían a las celdas en Excel. Pero, pero así vivimos engañados, como dice Oscar, ¿verdad? Pasamos engañados mucho tiempo pensando que así era la cosa, pero no, no era así. Entonces, vamos a seguir trabajando siempre con los, con los, eh, bordes y todo eso. No, no eran mentirosos, Oscar, sino que surgía porque a ellos así les habían enseñado, ¿verdad? Y que, por ende, ellos ya tenían esa, ese enfoque, le vamos a decir así, ¿ok? Ese enfoque de que a los, a las celdas les tendrían que, les tenían que poner, eh, bordes para que se generara el efecto visual de tablas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no, no era, no es que fuera un engaño. Todos así nacimos y crecimos viendo esto así, ¿verdad? Pero, ahora que estamos ya trabajando en una versión bastante, eh, digámoslo así, eh, ya con muchas modificaciones de paso. Pues, ahora ya no le voy a explicar eso como tabla. Tabla es un elemento que Excel entiende que es una tabla. Entonces, lo vamos a ver aquí también. Entonces, vamos a ver cómo se crean las, los rangos con, con bordes y vamos a ver cómo se crean las tablas, ¿ok? Entonces, como dice por acá, una vez que hemos convertido un rango de celdas en una tabla, podremos echar mano a toda, oiga, cuando la hemos convertido en tabla, Excel a la tabla le proporciona ciertas funcionalidades a las cuales nosotros vamos a disponer, ¿sí? Ok. En esta ocasión, revisaremos las opciones más comunes al trabajar con tablas, ¿ok? Dice por acá que una característica muy útil y simple es que podemos desplazarnos en las celdas de una tabla utilizando la tecla tabuladora, tal como lo haríamos en cualquier hoja de cálculo, pero la diferencia será que al llegar a la última columna de la tabla y pulsar de nuevo la tecla tabuladora, Excel moverá la celda activa a la siguiente fila. ¡Uh! Eso se ve interesante. Ya vamos a ver si es verdad. ¿Sí? Vamos a ver aquí unas cuantos ítems. Vamos a seleccionar partes de una tabla, dice acá. Otra característica de las tablas en Excel, siempre de las tablas, es la manera en que podemos seleccionar cada una de sus partes. Para seleccionar los datos de una columna, fíjense bien, debemos mover el puntero del ratón hacia el borde superior del encabezado de la columna y convertirá el cursor en una flecha hacia abajo. Si haces clic una sola vez, se seleccionará los datos de la columna. Y si haces clic una segunda vez, se seleccionará también el encabezado. Ya vamos a ver si es verdad. Esta misma acción la podemos realizar con el atajo del teclado, control más barra espaciadora. Acuérdense, control más barra espaciadora. La primera vez que la utilicemos, este atajo del teclado, se seleccionarán los datos y la segunda vez se incluirá el encabezado. Algo así como lo que tenemos acá. Con control y barra espaciadora se van a seleccionar los datos, pero si volvemos a presionar control y barra espaciadora, entonces se seleccionaría todo lo que tenemos ahí. Veamos. Acá tenemos una tabla. Esta sí es una tabla, miren. ¿Ven? ¿Alguien me podría decir por qué yo sí considero y asumo de que esta es una tabla en Excel? A ver. ¿Por qué será? ¿Hola? Nadie. ¿Por la presentación? ¿Por la presentación? Podría darle. Si fuera pregunta de examen, le daría 0.25 por un punto. Ajá. ¿Qué tiene esto? Que ya sé que es una tabla, pero ¿por qué decimos que es una tabla? Roxana dice la presentación. Sí, tiene bastante que ver, es verdad. No le ven nada de diferente. O nada que le llame la atención. Por las opciones que pueden haber. ¿Qué opciones, Oscar? En la, ¿cómo se llama? En la flechita ahí en la esquina de la. Ah, ¿y esos qué son? Ya lo vimos, ¿verdad? Se nos escapa el nombre. Viene filtro. Correcto, Roxana. Filtros. Cuando ustedes vean un elemento así como este, de rango de celdas, y ven que los encabezados tienen una flechita con un botón así como este, ah, esa es una tabla. ¿Sí? Esa es una tabla. ¿Estamos? Digamos, entonces. También debemos hacer algo similar, dice, para seleccionar una fila de una tabla. Si movemos el puntero del ratón hacia el borde izquierdo de la primera columna de la tabla, se convertirá en flecha que apunta hacia la derecha. Así, algo así, acá. Y al hacer clic, se seleccionará la fila completa. Si queremos utilizar un atajo del teclado, podemos pulsar la combinación, eh, Shift más barra espaciadora. Sí, creo que Shift es. Ya lo vamos a probar. Para seleccionar la tabla completa, dice, el puntero del ratón. En la esquina superior izquierda de la tabla, colocamos el cursor o puntero, y se convertirá en una flecha diagonal. Al hacer clic, se convertirán los datos, perdón, al hacer clic, se seleccionarán los datos, y al hacer clic una segunda vez, se seleccionarán los encabezados. Y también podemos utilizar la combinación Control más asterisco para seleccionar la tabla completa. ¿Sí? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Voy a seleccionar en este momento el archivo con el que voy a hacer la demostración. ¿Verdad? Uy, esta no es. Es, es. No, esta es, perdón. Vaya. Vamos a ponernos primero en contexto, ¿verdad? ¿Qué son estas, estos dos elementos que tengo acá? ¿Qué me dicen? ¿Qué son? Ajá. ¿Son tablas? No, ¿verdad? ¿Son celdas? ¿Rango de celdas? ¿Qué son? Un dato. Información. Es información, correcto. Pero están agrupadas, miren. ¿Y cuá? ¿Hola? Un rango de datos. Rango de celdas. Rango de datos. Miren, es el mismo, ¿Vean? ¿Sí? Ahora vean esto. Lo que voy a hacer a continuación, miren. Esto que estoy haciendo. Seleccionarlo. Le voy a poner. Todos los bordes. ¿Por qué le pongo bordes? Porque si lo imprimo, miren lo que se ve. ¿Vean? Pero si le pongo bordes, miren. Miren cómo se ve. Simula una. ¿Una qué? Una tabla. Simula una tabla. Vamos a colocar esto acá y le vamos a poner signo de contabilidad. Vean. Y aquí están las fórmulas, ¿Vean? Mira. Entonces, para Excel, esto, ¿Qué es? ¿Ya lo acabamos de decir? Un rango de datos. Un rango de celdas, le vamos a decir. Un rango de celdas, miren. ¿Sí? Ahora, vean lo que voy a hacer con la segunda. El segundo rango de valores. Miren. Me voy a venir a insertar. Y en insertar le voy a dar tabla, miren. O control Q, también se puede. Le doy aquí. Y me aparece esta ventanita y me dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? ¿Están en este rango? Sí. La tabla tiene encabezados. Si tiene el chequecito es porque le estoy diciendo que sí hay. Yo le estoy diciendo. Si se lo quito es porque no tiene encabezados. Entonces, yo le estoy diciendo acá con esto, ¿Qué? Que sí tiene. Y ahora le doy a aceptar. Miren. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Carolina? Correcto. Pero lo sabe porque vimos cómo se hace el proceso. Sí, verdad. Si yo me vengo para afuera, vean los menús. Si yo me vengo para adentro del elemento este acá, aparece uno que dice diseño de tabla. Miren. O sea, Excel reconoce dándole este, mostrándonos un nuevo menú, que esto es una tabla. Miren. Y a esta le puedo poner yo un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a poner tabla productos. Tabla. Product. O product. Así, miren. Le doy enter. Y ahora, esta ya no, ya no tiene, ya tiene un nombre en específico. Se llama tabla product. Miren. Y aquí fácilmente selecciono esto. Y le ponemos contabilidad. Y miren, ya tenemos listo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, pregunta. Yolisa. ¿Cuál es la tabla? ¿La de arriba o la de abajo? De las dos que tengo acá seleccionadas. Que tengo mostradas, perdón. ¿Esta es tabla o es esta la tabla? Yolisa. ¿Ven? ¿Ven? Ok, Leili. Pero cuál, la de la que está arriba o la que está abajo, aquí en el espacio de trabajo. La de abajo, también está abajo. La de abajo. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Es una pregunta. Dígame. Este, no me dije, ¿De esto dice usted? Sí, correcto. Sí, de eso. Insertar tabla. Ajá. Aparece una ventanita. Aparece una ventanita, ¿Verdad? Vemos que está seleccionado todo el rango de, desde A13 hasta A, hasta T19. Y luego le damos a aceptar, recordando de que tiene que estar checado el botoncito, si este tiene encabezados o no. Ok. Muy bien. Vanessa. Hola, Carlos. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el rango de arriba y el rango de abajo? Visualmente, ¿Cuál sería la diferencia que usted le encuentra? Ay, no sé, sobre los filtros, creo. Ah, muy bien. Ese es un buen, un buen punto. Los filtros. ¿Y qué más? Ah, no sé. Estaba escuchando que en ese se hacía la diferencia de una tabla a una que no es, que al momento de verificar los filtros ya se consideraba una tabla, aunque no, no lo pareciera. Correcto. No, es que no lo pareciera. Sí lo parece. Ahora sí, ya con eso sí lo parece. Gracias, Vanessa. Veamos, Jonathan. Diga, Roxana. También otra diferencia que es marcada es como si colorea una fila, ¿Verdad? Correcto. Estamos hablando de la apariencia, ¿Verdad? En este caso, aquí vemos que tiene un color, luego está uno en blanco, luego el mismo color del de arriba, otra vez en blanco. Se intercalan. A esto se le llama malla, ¿Verdad? De colores. Entonces, sí, hay una cierta diferencia visual todavía más, ¿Verdad? Entonces. Pero yo les dije de que cuando ustedes le dan clic a esta, aquí no aparece un menú. En cambio, cuando le damos clic acá, aparece este menú, miren. Entonces, esa es la otra diferencia, ¿Sí? Porque imagínense que aquí podríamos ocultar esto, se los podemos ocultar, miren, ven, miren. Y es una tabla siempre. ¿Por qué? Porque se muestra el menú dedicado para esta tabla. ¿Estamos? ¿Se comprendió esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alter? Sí, se comprendió. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a ir al demo uno. Tengo este por acá. ¿Sí? A este le vamos a hacer algunas otras cositas que quiero que me pongan mucha atención. Este solo es de demostración, ¿Ok? Así que no tienen que hacer ustedes por el momento nada. Solamente la tarea que ya se la voy a proporcionar. Muy bien. Tenemos acá, fíjense bien, este rango de datos que están acá. Bueno, antes que nada, quiero decirles de que todo esto hay que ordenar, hay que crear el entorno de tabla, ¿Verdad? Por eso, estos son datos en celdas. Entonces, vamos a convertir esto a tabla, miren. Con control Q. ¿Se recuerdan? Control Q, miren. ¿Vean? Y aparece la misma ventanita. Y vemos que tiene que estar desde A1 hasta L15, miren. Está correcto. Perdón, hasta L16, perdón. ¿Está correcto? Sí. Ahora, me pregunta, ¿La tabla tiene encabezados? Sí, ¿Verdad? Tiene encabezados. Todo esto que está aquí arriba. Entonces, le damos a aceptar. Miren, ya tenemos la tabla. Ahora, necesitamos hacer algunas cositas primero, ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Primero vamos a convertir todo esto en formato Contabilidad. Me vengo a Inicio. General. Contabilidad, miren. Y aquí están, aquí hay fórmulas. Aquí hay una suma y el promedio de ventas también, ¿Ok? ¿Ok? Ahora, nos hace falta aquí el código. Entonces, hace falta el código. Hay que crear el código y el suelo, ¿Sí? Vale, pero vamos a ver algo. Decía por ahí que si yo me iba al inicio, ¿Vean? De la celda, ¿Vean? Ya se fijaron cómo cambió el cursor. A una flecha hacia abajo. Si le doy un clic, se seleccionaron todos los datos del... Bueno, no hay, pero sí. Si hubiera, se seleccionaría, miren. Y se le doy otro clic. Perdón. Y si se le doy otro clic, miren. Se selecciona el encabezado. ¿Ya se fijaron? Lo mismo sucede acá, miren. Miren. Uno. Y ya se seleccionó toda. ¿Sí? Y si me voy a la primera celda, vean. ¿Sí? Se fijaron. Se seleccionó toda la tabla. Entonces, son formas de seleccionar los datos dentro de Excel. Revisemos. Al inicio de la columna, miren. Subo, subo ahí. Un clic, solo los apellidos. Otro clic, desde apellidos hasta el último apellido, miren. Vamos con el de la fila, miren. Esta selecciona toda la fila, miren. Y toda la tabla, si nos ponemos en la primera celda, y el cursor cambia en una cruz. Allá decía, en una flecha diagonal. Pero aquí es en cuatro flechas, miren. Le damos un clic y se selecciona todo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? No hay preguntas. Vamos con la última parte. Miren. Estando con esta tabla. ¿Sí? Bueno. Voy a poner unos sueldos. ¿Sí? Vamos a poner unos sueldos acá. ¿Sí? Ok. Vamos a poner unos sueldos. Imagínense que ya aquí yo ya tengo unos totales. Miren. ¿Sí? Estos totales y estos promedios ya están ahí. ¿Sí? Pero imagínense que no los tuviéramos. Voy a eliminar. Imagínense que no los tuviéramos. ¿Sí? ¿Ven? Entonces. ¿Se recuerda que cuando creamos una tabla nos aparece una nueva ficha? ¿O menú? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llama la nueva ficha? Carolina. ¿Cómo se llama la nueva ficha de cuando creamos la tabla? No, no. Sí, ya está. No es datos de tabla. No. Diseño es. Ahí nos ponía Jonathan. Diseño de tabla. Miren. Entonces vamos a entrar a este, a esta ficha. Vean lo que tenemos acá. Están los diferentes diseños. Es tipo de tabla. ¿A usted le parece? ¿Cómo le parece a usted? Me parece un estilo de tabla, dice. Abajo de todos los diferentes diseños que aparecen. ¿No le aparece así como diseño de tabla? Ah, este, a este lado sí. Sí, arriba. Es que es arriba. Sí, me parece. Miren, acá tenemos las propiedades, las herramientas, datos externos, opciones de estilo y estilo de tabla. Primero le vamos a poner un nombre a esto. Esto es nómina de pago. Miren, borramos tabla dos. No sé cómo les aparece a ustedes. Y vamos a ponerle nómina. Nómina pago. Sí. Y le damos enter. Miren. Y esta tabla ahora se llama nómina pago. ¿Ok? Ahora sí, miren. Nos vamos a venir aquí a estilos de tabla y le voy a cambiar el estilo para que ustedes vean. Esto es algo rápido. Miren. Miren. Sí. Le vamos a dar este para que quede de esta manera. Miren. Sí. Y ahora vean esto. Yo le puedo agregar la última, la fila de totales. Aquí, miren. En opciones de estilo, fila de totales. Miren. Le doy un clic. Y se agregó esta filita. Miren. Sí. Entonces yo aquí puedo fácilmente darle clic. Y darle donde dice suma. Miren. Vean. Vean. Y tengo los totales de sueldo de enero, de febrero, de marzo, de abril y de mayo de la venta. ¿Sí? Y solo con un par de clics. Miren. Ya no los quiere ver, Carolina. Miren. Fila de totales. Fuera. Miren. ¿La quiere volver a ver? Fila de totales. Y ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Botón de filtros. Aquí, miren. Lo queremos volver a mostrar. Aquí, miren. ¿Sí? Estamos. Muy bien. ¿Preguntas? Ah, otra cosa. Aquí no solamente es para sumar. Miren. Tengo promedio, recuento, contar, números. Por ejemplo, aquí me dice que son 15 ventas. Miren. El máximo de venta. El mínimo de venta. La suma total que ya la pusimos. La desviación. ¿Sí? Entre otras funciones. ¿Vean? Sí. Preguntas acá. Vean que ya les pudimos cambiar el estilo. Miren. Podemos escoger cualquier diseño. ¿Quién mejor se adapte? Miren este. Bien. ¿Preguntas? Ok. Muy bien. Se puede enviar el archivo de tarea. Para la semana. Que iniciamos. Y vamos. Y van a empezar a trabajar con el primer ejercicio. Acá conmigo. ¿Ok? Ahorita les abro. Les mando el archivo. Para ti. Me avisan cuando ya lo hayan descargado. Y lo tengan ahí a la mano. Por favor. ¿Por favor? Me avisan cuando ya lo hayan descargado. 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 vaya muy bien vamos a trabajar en el primer ejercicio les explico yo ahí les he colocado dos imágenes la primera la van a hacer desde a 1 hasta f son 2 4 6 8 9 hasta f 9 miren hasta acá lo van a hacer si van a transcribir los nombres los apellidos las notas ustedes van a obtener la nota final creo que es un promedio veamos 5 7 y 6 vamos a ver si es promedio así es promedio miren así que en la tab en la columna nota final tiene que ir una función de promedio miren hagámosla y miren lo que se les pide léanlo antes de empezarlo a hacer realice las siguientes tablas dentro de esta hoja aplicando tabla desde ficha insertar grupo tablas opción tabla una vez creadas ambas tablas corre las imágenes guía y estos textos o sea que usted al final de hacer estas dos imágenes usted va a borrar esto y solamente me va a entregar esta tablita y esta aquí ok comencemos con la primera por favor comencemos con la primera esa la van a hacer aquí conmigo ok si evaluación del curso escolar vamos a hacer del veinte veintiuno en el final de hacer aquí conmigo ok colo se va a tragar esta tabla si ok aquí conmigo ok si vamos a ver si aquí conmigo ok Gracias. 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 ¿Verdad? Lo de evaluación curso escolar veinte, veintiuno, ¿ya lo saben hacer ustedes? Vaya, miren, lo voy a explicar acá. Primero vamos a escribir en la celda A1, miren. Evaluación curso escolar veinte, veintiuno, miren, ¿sí? ¿Cuántas columnas abarca todo ese texto? ¿Quién me dice? Tres, ¿no? Seis, seis columnas. Seis, miren, desde nombre, miren, desde nombre, aquí ya no hay una división, apellido, primer trimestre, segundo trimestre, entonces son seis. Entonces seleccionamos, miren, tres, seis, y venimos aquí, combinar y centrar, miren, clic, veintiuno, nombre, apellido, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, nota final, miren. Vaya, otra cosa muy importante. Cuando la vayan a convertir en tabla, no vayan a seleccionar evaluación curso escolar, ¿ok? Solo seleccionan esto y las notas, ¿ok? Sí. Muy bien, Juan. Ahora que ya lo tiene así, pero le aplicó fórmula a esto, ¿verdad, Juan? No, esto tiene que llevar fórmula, miren. Es promedio desde trimestre uno hasta trimestre tres, miren. Y ahí le aparece error, ¿por qué aparece error? Porque no hay datos todavía. Correcto, miren. Muy bien, Walter, muy bien, Mariel, excelente. Recuérdense que nota final debe de llevar una función llamada promedio, ¿verdad? Vaya, y a esto es a lo que le vamos a aplicar tabla, miren. Sí, correcto, Walter, ahí estamos. Ah, miren, esto es lo que les decía en un texto ahí en la presentación. Ahorita le voy a presionar, no me voy a mover con las cursoras, sino que con el tab, miren. Vean, voy pasando de celda en celda, miren. Cuando llego a la última y le vuelvo a adaptar, miren hacia dónde me movió. Me desplaza a la siguiente fila. Miren, tab, 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 tab y tab, miren. Miren, tab, 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 tab. Si, un saludo. Gracias. Bueno, les tiene que quedar más o menos así, ¿verdad? Y ahora le podemos poner nosotros aquí, vean, lo podemos ya alinear al centro, ¿verdad? Le podemos, cámbienle el color, ¿sí? Váyanse a diseño de tabla y pónganle un ahí un anaranjado o inclusive alguno de estos que están por acá que se quedan súper bonitos, miren, vean. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? ¿Ya lo pudieron hacer? ¿E можем de picturear entonces? Gracias. Mucher gente. ¿Vale? 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 ¿Pueden agregarle algunos otros con la herramienta formulario? ¿Ven? Le damos nuevo. Vamos a agregar a Carlos Galdámez, que se sacó 10. Luego se sacó 9.50 y por último se sacó otro 10. ¿Qué debemos de hacer aquí con el último registro, con la última columna? ¿Ven? ¿Sí? Ponerlo, por lo menos con un decimal, después del punto, ¿Verdad? ¿Preguntas? Muy bien. Solamente les explico lo de la segunda tabla. ¿No? ¿Ustedes se fijan? Ah, bueno, primero, ¿Quiénes ya terminaron la primera tabla? ¿Sí? ¿Ires? Jonathan ya dice. No, no importa. Yo puse una de más por si querían ocupar la herramienta formulario. No, eso no es necesario. ¿Roxana? ¿Cómo ven eso? Está fácil, está difícil de comprender. ¿Cómo ven eso? ¿Está fácil, está difícil de comprender? A esta tabla, ¿Cómo le podríamos poner de nombre? Walter. Evaluación. Entonces venimos, diseño de tabla y le ponemos evaluaciones. T le vamos a poner. ¿Por qué T? Porque T es de tabla, ¿Sí? ¿Sí? Cuando estemos ahí con el administrador de nombres y veamos que al final de una palabra finaliza con T porque es una tabla. No, no permite espacios en el nombre, ¿Verdad? Ya lo había dicho. Es que estaba dormido en ese momento. Si le quiere poner un espacio, póngale un guión bajo. ¿Sí? Y eso simulará el espaciado. Bueno, como les decía, con la siguiente tabla, ahí les queda a ustedes para que la terminen. Vean que no está difícil, ¿Verdad? Van a introducir estos valores. Aquí dice bollo alargado. ¿Sí? Es un bollo así como el. ¿Se recuerdan ustedes de un pancito que sacó Bimbo que se llamaba Negrito? ¿Alguien lo vio? No, no lo vio. Que era un pan tipo, un pan, como yo le decía como francés, que tenía una cobertura de chocolate, por eso le llamaban Negrito. Entonces, es un bollo alargado, galletas, bolitos, bollitos de pan, magdalenas, croissants y galletas. Aquí está galleta dos veces. Pero, si no mal me recuerdo, unas eran galletas dulces y otras eran saladas. No, dálmata es otro, Juan. Dálmata es uno que tiene una cobertura de azúcar glaseado con chispas de chocolate. ¿Ok? Ese sí me lo puedo. Pero el que yo les digo es un pancito largo, largo. Como un relámpago, pero más larquito. ¿Sí? Aquí ya les estoy dando para que vayan pensando en el café. ¿Sí? ¿Quiénes son cafeteros y cafeteras acá? Levanten la mano. Ay, Carolina, sabía yo que sí. No, son bromas, son bromas. Walter, solo Gatorade y Powerade, toma. ¿Y Juan? ¿Café? ¿Café? Café, dice. No, no, no vayan a estar tomando mucho. Walter es puro café, dice Carolina. Tengan cuidado con el este, el que le dicen. ¿Cómo se llama? De una lata, es muy dañino. Más de tres. Hay gente que de eso toma bastante y se enferma. Vaya, rápidamente, bueno. Vimos los nombres de los productos. Ojo, aquí está de dos trimestres. Miren. Quiero que ustedes le agreguen un tercer trimestre. Eso no está aquí. Se lo estoy diciendo yo. Y en lugar de euros, dólares. ¿Ok? Ahí con el tercer trimestre, dense gusto, poniendo las cantidades que a ustedes mejor les parezca. Y aquí donde dice total, tiene que decir, tienen que usar la función suma. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, nombre, si más, 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 más difícil no se los puedo poner. Carolina dice de que quería que él estuviera mandando la tarea ya hecha, dice. Ay, Carolina. Muy bien, este, vamos a ver cómo, cómo les, qué les pareció la clase. Veamos impresiones del, 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 de la clase. A ver. Democrática porque democrática nadie va a querer. Carolina dice excelente, no quiere hablar, Carolina, hoy, ya veo, ya. No, es que yo no sé, a quién es que no voy, no le oigo bien, ahí, en eso a Carolina. Bueno, a las tres, y también Roxana, creo que ves, ya escuché bien a lo lejos. Igual que Carolina ya no habla ahí, como que va a ver entre los dientes. Ah. Ah, ok. Ella es. Ya ve cómo se tiran ahí, ¿verdad, Walter? Y usted está cerca de, de Carolina de Iris, Walter. No. Si no solo pan pasará comiendo, si no solo pan pasará comiendo. No, porque puede engordar y peligroso, ya no le van a caer las camisas al compañero ahí. Ay, Dios, por más que coman, engordan. Ah, Walter. En serio, Walter. No, es bien delgado. El ejercicio, el gimnasio. Oh, oh. Una buena dieta. Una buena dieta. No, por más que quiera, yo, yo ya engordé. Una buena dieta y se come tres solitos. Antes era ese, dice Juan, ahora es él. ¿Cómo así? Ay, Juan. Ay, Juan. Ah, de camisa. Ah, ok. Entonces, que ya creció, Juan. Creció, tenía que crecer, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Walter? Sí, claro. Continuamente ese crecimiento. Sí, así es, hay que crecer en cuerpo y mente, dicen por ahí. Muy bien, bueno, no sé, alguna, algún, ¿qué les pareció? Como les decía, bueno, por ahí algunos ya, Carolina dice que excelente, Juan Ernesto dice que muy bien. ¿Qué dicen los demás con respecto? Sí, ya salimos, ya nos quitamos la venda de los ojos, ¿verdad? De que antes era un rango de celdas con bordes. ¿Y ahora? Ahora ya sabemos lo que es una tabla. Y lo importante, Oscar, es que Excel sepa que es una tabla también, porque eso nos interesa bastante. Si ustedes se fijaron, Excel nos dio varias, varias. Da más opciones. Herramientas, correcto. Nos dio más herramientas, ¿verdad? Este, y obviamente las tenemos que empezar a usar, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, este, lo vamos a ir, vamos a ir finalizando, ¿verdad? Con la clase del día de hoy, no sin antes recordarles de que esta es nuestra última semana. Hay que tener, hay que ir trabajando en los laboratorios, si es posible, un poquito adelantados, ¿verdad? Y sobre todo, prepararnos para el examen final que hay que entregarlo el día viernes, ¿ok? Es decir, el día viernes, si es posible, ya el día viernes a esta clase ya tienen que entrar con el laboratorio, los laboratorios finalizados y el examen final también terminado. ¿Va a ser libre la plataforma? Perdón, Walter, dígame, después voy con Oscar. Solo quería preguntar si entregamos el laboratorio antes de la una, ¿va a ser libre la clase o cómo? No, 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 no. No, siempre va a haber clase. Ah, ok. Es en la plataforma, en la plataforma es verdad, el examen. Correcto, ahí va a aparecer el, en la semana cuatro, ahí aparece examen final. Ya lo pueden hacer, por cierto. O sea, desde ya lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si usted siente que tal vez necesita las clases o, o siente valor de, de hacerlo solito, pues lo hace solito, no hay ningún problema. ¿Ok? Y si no, pues, este, puede ir a revisar la información que está ahí en el, en la plataforma. Les voy a tomar la captura de la asistencia. A la cuenta de tres, uno, dos y tres, sonríen. Algunos abrieron los ojos, no sé por qué, pero bueno. Bueno, ha sido un placer haber estado como ustedes y haber iniciado esta semana. Estaban dormidos. No, dormidos no, si ya tomaron café. Sí, sí, ya, ya, ya tomaron café ahí, ya está la pared, lo hacen, galán, pero solo tomando ahí. Hay que llevar azúcar, niños, hay que llevar azúcar. Pan, mejor pan. Y el pan, dice, ah, porque él va a pasar por ahí, dice, pidiendo ahí su colaboración. Ahí le dan pan al compañero, ustedes, hay que apoyarlo ahí. Miren, Walter, ya engordó, digo, ya, ya, ya está normal, así que ahí. Y apoyemos ahí a los compañeros. Muy bien, ya les mando el formulario de asistencia de esta semana, así que bendiciones para todos. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz tarde. Cuídense. Gracias. Feliz tarde. Igualmente, cuídense.